Bueno neuronas, hoy es el examen final del curso Díganme todo lo que saben Pintamos toda la casa No, 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 la hora de TikTok ya pasó Los necesito concentrados en el trabajo de hoy Tú, neurona número 3848 ¿Qué sabes del tema? Me sé la primera pregunta ¡Eso es! ¡Vamos bien! ¿Cuál es la pregunta? Aquí dice ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta es César Luis ¡Ay! Eso ni siquiera es una pregunta Y nuestro apellido es Ruiz, no Luis Muchachos, por favor, los necesito concentrados aquí Jefe, sé que estamos en pleno examen Pero tengo una pregunta ¿Qué pasaría si el ventilador se cayera? ¡Ay! ¡Le caería a María! ¡Sí! ¡Pobrecita María! Eso no importa Concéntrense en el examen Quédate 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 sin ti ¡Es en serio! Miren, respondamos la primera pregunta ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? Tú, neurona 5677 ¿Cuál es? Eh... no sé Pero si te interesa te puedo decir cinco trucos que iPhone nos esconde Ayer lo aprendí en TikTok Eso sí lo... Ya, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué nos ocurre? ¡No, no, no, no! Miren, estamos en un examen Y tenemos que pasar este examen Porque si no, no pasamos el curso Vamos, muchachos, por favor, ayúdenme Ayúdenos Tenemos que pasar este examen A juro ¿Qué pasaría si un secuestrador entra y salvamos a la clase? ¡Aaah! Gracias por visitar al cuerpo humano en que lo puedo ayudar Hola, ¿cómo estás? Soy una gota de sudor ¿Estas son las glándulas sudoríparas? No, señor, esta es la vagina Las glándulas sudoríparas quedan en cualquier parte menos aquí Oh, ok, gracias, muchas gracias, amiga No se preocupe Gracias por visitar al cuerpo humano en que lo puedo ayudar ¡Aaah! ¿Quién eres tú? Soy tu menstruación No puede ser, eso significa que ya nos desarrollamos Eso significa... ¡Aaah! ¡Me dolió! Voy a hacerte daño unos minutos y luego bajaré a mancharte toda No, 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 ¿cómo así? Ya va, espérate ¿Me vas a manchar de qué y qué? Aparte, ahorita estamos en el colegio, por favor, no nos... No me importa nada, yo voy con... Ya va ¿Dijiste que estás en el colegio? Sí Ay, perdón, no sabía, te lo juro que no sabía Yo sé lo vergonzoso y horrible es que es que te ven en clases Así que voy a esperar que llegues a tu casa y ahí bajaré ¿En serio harías eso por mí? Sí, claro, por supuesto Ay, gracias, porque aparte estamos con falda blanca y bueno, se los notaría todo ¿Falda qué? Blanca ¿Qué te pasa? La falda blanca es mi destino favorito Déjame pasar No, 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 ya va Sí, déjame pasar, quítate, quítate No, por favor, por favor, no, no No voy a pasar, no Por ti volaré Es si era Que llegaré Mi tilde trayectual Buenos días, señores, estamos listos para trabajar hoy Buenos días, sangre Bueno, la tarea de hoy es ir hacia allá abajo Sus órdenes serán cumplidas ¿Algún destino en particular? No, no, solo, solo Claro, señor, pero necesitamos saber exactamente a dónde O sea, las piernas, el pie, el dedo chiquito No, en realidad es un poquito más, más, más Sí, señor, pero necesitamos saber exactamente Solo sigan las señales Ok, pero es que necesitamos saber exactamente a dónde Allá abajo Sí, es que Pero si son las 7 de la mañana Ya, pero es que son órdenes, o sea Aparte el muchacho tiene ganas de orinar Tú sabes lo incómodo que es orinar con esos despiertos No, yo entiendo que es muy difícil, pero son órdenes de rique No, definitivamente yo no me gradué de sangre para hacer este trabajo, ¿oíste? Vámonos de aquí, muchachos A las 12 del mediodía también vamos a necesitar que bajen otra vez Pero si él a las 12 tiene una exposición al frente de todo el salón de clases Son órdenes de arriba, no puedo hacer nada No, definitivamente, muchachos Vámonos de aquí, definitivamente Espero que algún día me donen, ¿oí? Gracias por visitar al cuerpo humano La salida del culo es por ahí Hola, soy un pedo, déjame salir, por favor Ah, hola, bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hermano, ahorita no te puedo dejar salir ¿Eh? ¿Por qué no? Porque estamos en una cita con la chica que nos gusta Y, bueno, va a escuchar y va a oler Entonces no podemos dejarte salir Ah, no, pero tranquilo, yo soy un pedo silencioso y no oloroso Claro que no, si aquí en tu identificación dice claramente que eres un pedo muy oloroso y muy escandaloso Ah, eso, no, eso no es mío Lo siento, hermano, no te puedo dejar salir, no podemos tomar ese riesgo Pero aquí estamos apretados, hermano, por favor, déjame salir Siguiente, por favor Anda, anda, hermano, déjame salir No te dejaré salir Anda, pulpa, pulpa Mira, te dije que no te voy a dejar sal... Ay, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Sí, porque... Oh, César, hueles a mierda, huevo, lávate ese culo Bienvenido al intestino grueso, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, soy un pupú, tengo una cita con el culo a las ocho y media Ok, déjeme decirle al señor Jefe, tenemos aquí un pupú que dice que tiene una cita con usted dentro de cinco minutos ¿Qué? No, eso no es posible En este momento estoy cenando con la familia de mi novia Ok, ya le hago entender al señor Disculpe, señor, pero no vamos a poder dejarlo pasar en estos momentos Tenemos un inconveniente ¿Qué? ¿Y cuánto sería la demora? Aproximadamente unas dos horas ¿Qué? No, vale, inaudito ¿Cómo me van a hacer esperar tanto tiempo? Lo siento, señor, se me sale de las manos, no puedo... No, 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 dígale a ese tipo que me deje salir ya Jefe, lo siento, pero el señor aquí dice que no puede esperar más No va a salir, ya lo dije, no cambiaré de opinión No puede ser, esto es increíble Dame acá Mira, si no me deje salir ya en este momento vamos a tener serios problemas Cuando llegues a la casa te voy a hacer más grande y te va a doler, ¿oí? Dije que no Señor, dame acá, déjela a uso, no puede ser... No, yo me voy de aquí, definitivamente voy a causar serios problemas Hola, disculpa, soy un pedo silencioso, ¿puedo pasar? No, mira, hermano, ¿sabes qué? Ni lo intentes, esta gente... Bienvenido, claro que puede pasar Gracias Ey, pero ¿por qué decir? Que hay que liberar presión, señor ¿Eso no tiene ese... ¡No, señor! ¡Sí! Ay, no puede ser otro pedo líquido esta semana Que comienza el día perfecto porque hoy vamos a la playa ¿Alguien dijo playa? No, a la playa no vas ¿Qué haces tú aquí? Hemos planeado la salida durante toda la semana ¿Por qué tienes que llegar hoy? Bueno, lamento decirte que no podrás ir Aquí te va el primer chorro No, pero si apenas es el primer día ¿Por qué tienes que empezar con tanto? Bueno, tú sabes que a mí me encanta cambiar de flujo Ay, siempre tienes que arruinar todo No te soporto porque soy mujer ¿Este es tu vientre? Sí, sí, ese es mi vientre ¡Ay! ¿Por qué haces eso? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ay, no, 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 ya para, para, para Deberías buscarte una bolsa con agua caliente Porque eso luce mal, mal, mal Claro, si tú me acabas de dar una patada Vete de aquí, no te quedes mi vida Ay, te vas a quejar Aquí te mando dolor de espalda, acné y un puyazo en el culo No, 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 ok, ok, ok Arreglemos, hagamos un trato, ok Te escucho Yo voy a... Yo, yo voy a... Ey, 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 ¿por qué llora? Suéltame, esto es lo que me provoca, me haces cambiar de humor Oye, perdón, en realidad no quería ocasionarte nada malo Yo solamente vine a hacer mi trabajo Pero tú tienes que entender que eres el ser más perfecto, más increíble, más hermoso Tú puedes crear vida Y sí, me tienes que soportar una vez al mes, lo cambio de humor y todo Pero tienes que valorarme Porque el día que no esté, me vas a extrañar Tienes razón Gracias a ti, somos el ser más perfecto y más completo en todo el mundo Te quiero mucho, Andrés Yo también te quiero, amiga ¿Estas son tus tetas? Sí ¡Uyá! Eso fue todo el video, espero que les haya gustado Espero que se hayan vacilado Esta segunda parte, la primera parte, la puedes ver exactamente en 3, 2, 1, aquí Ahí la puedes ver y también te puedes suscribir exactamente en 3, 2, 1, aquí Bueno, nada, chicos Los quiero mucho y gracias por ver este video ¡Muah!